El módulo de conteo de visitantes únicos. Se usa para calcular con precisión la conversión de visitantes a compradores, así como recolección de datos sobre el público objetivo. Los informes muestran la cantidad de visitantes y la estadística relacionada con el sexo y la edad de las personas. Para realizar un cálculo preciso, Eocortex muestra la cantidad de visitantes únicos, ignorando a los visitantes que han ingresado más de dos veces. También es posible no incluir en el conteo a los empleados que están en la base de datos. La versión de prueba del módulo de conteo de visitantes únicos es gratuita. Eocortex datos útiles a tiempo.